El señor director de la Facultad de Derecho, el doctor Ruperto Patino Manfer, a quien le reconocemos su esfuerzo para estar con nosotros, su compañía, como se la reconocemos a todos los profesores presentes en este panel. Señor director, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a esta tercera mesa, esta tercera mesa redonda bajo el título La Recepción Nacional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy la mesa está integrada por las siguientes personas. Contamos con la asistencia de Manuel Ventura Robles, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ulises Carmona Quinoco, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Manuel de Ferrar Ramírez, también del Instituto de Investigaciones Jurídicas, José Luis Caballero, de la Universidad Iberoamericana, y en gracia del Carmen Rodríguez Morelión, de la Facultad de Derecho. Hemos acordado con los expositores, con los conferencistas, otorgar a cada uno de ellos 15 minutos para que hagan su exposición. Al final de esta ronda de 15 minutos, abriremos el micrófono a ustedes por si existe alguna posibilidad de preguntas, siempre respetando el tiempo que tenemos asignado para esta mesa que empezamos ahora mismo y debe concluir a las 18 horas. Sin más trámites, para aprovechar el tiempo, le voy a poder pedir al señor Manuel Ventura Robles a los dos de las palabras por 15 minutos para exponernos el tema que preparó. Buenas tardes. Había preparado un trabajo un poco extenso y me ha parecido conveniente debido al tema precisamente del seminario, delatar con algún detalle y alguna anécdota cómo fueron, han sido recibidos o fueron recibidas dos opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Derecho Interno de Costa Rica. Ustedes saben muy bien que la Corte ejerce función jurisdiccional y función consultiva. La función jurisdiccional se encuentra básicamente en el artículo 63.1 de la Convención Americana y ahí se disponen claramente los efectos que tiene una sentencia de la Corte. Se dice que cuando está decidido que hubo una violación de un derecho o libertad protegidos, la Corte dispondrá que se garantice a lesionado en el goce de su derecho o libertad con culcados y si ello fuera procedente, dispondrá a sí mismo que se reparen las consecuencias de la medida y la situación que ha configurado la vulneración y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Por su parte, el artículo 64 de la Convención establece la función consultiva. Dice lo siguiente, los Estados miembros podrán consultar a la Corte Interamericana acerca de la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos de los Estados americanos. Así mismo pueden consultarla en la esfera de su competencia los órganos de la OEA. En lo referente a las disposiciones consultivas que emite el Tribunal, el artículo 64 no tiene disposición alguna que se refiera a los efectos de aquellas, lo que es natural porque las opiniones consultivas no se pueden ejecutar, sino como lo precisó la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde la primera opinión consultiva, la 12.182, ellas tienen, por finalidad, cito, el cumplimiento de las obligaciones internacionales, coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados americanos en lo que concierne a la protección de los derechos humanos, así como el cumplimiento de las funciones que en ese ámbito tienen atribuidas los distintos órganos de la OEA. La opinión consultiva entonces tiene el propósito fundamental de ser una guía en el actuar de los Estados en este campo. Pero es curioso cómo en dos opiniones consultivas de las primeras que emite la Corte, una en el año 84 y otra en el año 85, precisamente presentadas por el gobierno de Costa Rica a consideración de la Corte, fueron acogidas e implementadas por esta. una a través de una reforma legislativa de la Constitución y otra a través de el haber acogido la Sala Constitucional un amparo. Voy a referirme primeramente a la opinión consultiva OCE 585 sobre la colegiación obligatoria de periodistas en Costa Rica. En julio de ese año, el gobierno de Costa Rica sometió a la Corte Interamericana una solicitud de opinión consultiva sobre la interpretación de los artículos 13 y 29, 13 Libertad de Expresión, de la Convención Americana en relación con la colegiación obligatoria de periodistas y, consecuentemente, sobre la compatibilidad de la Ley Nº 4420 de septiembre del año 69, denominada Ley Orgánica del Colegio de Costa Rica, con los mencionados artículos de la Convención Americana. El gobierno de Costa Rica formuló la solicitud de opinión consultiva en cumplimiento de un compromiso que adquirió con la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIPRO. A esta opinión consultiva presentaron observaciones a la consulta formulada por la Comisión Interamericana, el Comité Jurídico Interamericano, el gobierno solicitante y más de una docena de asociaciones relacionadas con el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Al resolver la opinión consultiva, la Corte se refirió, entre otros temas, a la incompatibilidad de la colegiación obligatoria de periodistas como condición para ejercer esa profesión en Costa Rica, tal y como lo disponía la Ley 4420, con el artículo 13 de la Convención Americana que se refiere a libertad de pensamiento y expresión. La Corte señaló, literalmente, la colegiación obligatoria de periodistas en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana. Y como consecuencia de eso discurso que la Ley 4420, Ley Orgánica del Colegio de Periodistas, objeto de la presente consulta en cuanto impida a ciertas personas pertenecer al Colegio de Periodistas de Costa Rica y por consiguiente el pleno uso de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse y transmitir información es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana. Pero vamos a los antecedentes de este caso que es sumamente importante para entender por qué se llega a esta situación. En el año 1969 el periodismo podía ser ejercido por cualquier persona en Costa Rica la hora es necesario estar colegiado. En ese año se crea un colegio profesional y se dice que de ahí en adelante habrá que estar colegiado para ejercer esa profesión. Resulta que todavía existe en esos años también existía un periódico en inglés de no una gran circulación para la cubuna norteamericana canadiense muchos suscriptores en el extranjero en lengua inglesa que se llama todavía existe repito el Tico Times y en el Tico Times trabajaba un señor joven en aquel entonces era un hombre de unos poco más de 30 años periodista norteamericano que llegó por un par de años a trabajar en el periódico a hacer una pasantía de ejercer el periodismo. Este señor no estaba colegiado al colegio de periodistas. entonces fue acusado penalmente por el colegio de periodistas diciendo que estaba cayendo en la figura directiva que contemplaba la ley respectiva por no estar colegiado. Este señor es condenado en el fuero interno y entonces somete su caso una vez agotada las vías internas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia y por seis votos contra uno considera que no hay violación a la convención porque dice la colegiación en el colegio de periodistas es similar a la que tienen que hacer los abogados o los médicos porque se necesita una capacitación profesional para ejercer adecuadamente esa disciplina. Un voto en contra de quien era el miembro norteamericano en la Comisión Interamericana que era un señor que no se me olvida el nombre Bruce Wacom que era precisamente periodista periodista un freelancer que vivía en la ciudad de Nueva York. En esa situación en que el gobierno de Costa Rica gana el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice que no hay relación a la convención altos funcionarios de la Sociedad Interamericana de Prensa visitan al presidente de la República y le solicita que someta el caso a consideración de la Corte para que ésta disponga si hay una violación de la convención con carácter en su capacidad de órgano jurisdiccional. La respuesta del gobierno de Costa Rica es que se había ganado el caso ante la Comisión no tenía ningún objeto someterlo al tribunal pero que no tendría objeción en formular una opinión consultiva y esa opinión consultiva se formula en los términos en que hemos aplicado aquí a este momento. En aquel entonces en 1985 levantó una gran expectación y la Corte determinó que sí había violación al artículo 13 de la convención debido a la íntima relación a la implicación que existía entre el ejercicio de la profesión y la libertad de expresión que no era lo mismo ejercer como abogado como médico que como periodista. esto fue en 1985 se le dio una gran difusión internacional repito esta opinión consultiva pero internamente no pasa nada a nadie le preocupa en aquel entonces mayormente lo que dijo el tribunal en ese entonces no existía tribunal constitucional en Costa Rica es hasta el año 89 que se crea la sala constitucional o sala cuarta de la Corte Suprema de Justicia por confusiones del tribunal constitucional y hasta el año 1995 hasta el año 1995 en una pequeña ciudad de la costa pacífica de Costa Rica un señor de nombre Roger Ajún cronista deportivo tenía un programa al mediodía posiblemente como estos pueblos en una zona frente al parque donde se reunían los vecinos a conversar de deportes entonces el colegio de periodistas lo acusa de ejercer ilegalmente la profesión este señor diez años después de emitir la opinión consultiva presenta un recurso de amparo ante el tribunal constitucional ante la sala constitucional y le recuerda a la sala la opinión consultiva de la corte de acuerdo con la convención americana yo no tengo que estar colegiado para ejercer como periodista y la sala y la sala el 9 de mayo de 1955 se refiere a esta materia de la libertad de expresión voy a tenderme un poquito más en esta y no voy a abarcar la otra opinión consultiva porque no va a haber tiempo la sala dijo lo siguiente entre esas cosas si la corte elogió el hecho la corte interamericana diez años antes de que Costa Rica acudiera en procura de su opinión emitida hace diez años resulta inexplicable lo que desde aquella fecha ha seguido sucediendo en el país en materia decidida puesto que las cosas han permanecido igual y la norma declarada incompatible en aquella ocasión ha gozado de plena vigencia durante el tiempo que ha transcurrido hasta la fecha de esta sentencia en cuanto al fondo añadió lo siguiente y me confesó hace un año el magistrado que la había redactado el licenciado Luis Hernández Solano ya es retirado me confesó que la había redactado con otra mente esta sentencia dijo lo siguiente cuanto a la corte interamericana de derechos humanos unánimemente resolvió que la colegiación obligatoria de periodistas contenida en la ley 4420 en cuanto impide el acceso de las personas al uso de los medios de comunicación es incompatible con el artículo 13 de la convención americana no puede menos que obligar al país que puso en marcha mecanismos complejos y costosos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos concluir lo contrario conduce ciertamente a la burla de todo propósito normativo ya no sólo de la convención sino del órgano por ella dispuesto para su aplicación e interpretación ciertamente no ha sucedido así y desde hace ya casi 10 años como se dijo el estado costarricense ha mal disimulado su deber de acatar lo dispuesto por la corte lo que precisamente se pronunció ante la propia petición de este país la sala constitucional dejó sin efecto la norma pertinente de la ley 4420 el otro caso que no me voy a referir fue a propósito de una consulta a la corte para una reforma constitucional sobre condiciones para la naturalización pero lo importante después las dos solicitudes de opinión consultiva fueron presentadas por el poder ejecutivo una fue acogida por el poder judicial la sugerencia de la corte de evitar en el texto constitucional una discriminación por sexo y la otra fue acogida por el poder judicial a través de un amparo en el caso que acabamos de ver entonces creo que es un ejemplo poco común el que solicitudes de opinión consultiva en un término relativamente corta sean acogidas por un estado incorporadas en su legislación interna aún más siendo el estado del propio solicitante muchas gracias espero no haberlo excedido muchas gracias muchas gracias al señor Manuel Benzura Robles de la corte interamericana de derechos humanos gracias por aceptarse el tiempo que acordamos muchas gracias tiene ahora la palabra el señor Ulises Carmona Tinoco para hacer uso por 15 minutos también por favor muchas gracias y previa un agradecimiento por la oportunidad de participar el día de hoy en este evento y en virtud de que el tiempo apreña espero no interrumpirles la digestión voy a ir un poco rápido en algunos aspectos el primer punto que quisiera abordar es situar desde mi punto de vista la cuestión no se trata se han hecho muchas aportaciones el día de hoy en lo que me concierne no se trata de una participación sobre el tema de la ejecución de los fallos de la corte interamericana en los países en contra de los cuales se dictan esos fallos ese es un aspecto que me parece tiene otro tipo de ramificación de problemas y de cuestiones este es el tema del acatamiento a los fallos tampoco se trata de un tema de recepción del derecho internacional de los derechos humanos en general en los países eso tiene que ver con las cuestiones de jerarquía de los tratados con las cuestiones de cómo al interior de un país de alguna forma incorporan estas normas al ámbito interno convirtiéndolas en normas que expresan derechos humanos que se incorporan en el ordenamiento interno o si sean de fuente internacional así en un poco las ideas del maestro se trata sobre todo de la recepción de la jurisprudencia de la corte interamericana pues aquellos casos en donde se invocan ante los operadores jurídicos de un país decisiones y criterios que emite la corte interamericana cuando resuelve casos digamos relacionados con otros países en los que en México pudieran invocarse en algún amparo los criterios que derivaron de alguna decisión de la corte interamericana en un caso de X persona contra Perú o contra Argentina etcétera eso es como yo veo de alguna forma la cuestión definiéndome al tema estricto en ese sentido pues hay muchísimo que decir yo traía preparado también un trabajo muy extenso del cual quisiera yo solo hacer algunos comentarios de los puntos a las aristas que deben atacarse para tener una visión sobre este tema y poder hacer aportaciones muy concretas esto tiene que ver en principio con lo que nosotros entendemos por jurisprudencia el concepto de jurisprudencia no es un concepto unívoco no es un concepto universalmente compartido habría que ver que concepto de jurisprudencia nosotros tenemos en México inclusive yo afirmo en alguno de los puntos que el concepto que tenemos de jurisprudencia se convierte a veces en un obstáculo para la recepción digamos adecuada y un poco más menos rígida de los criterios de la corte interamericana porque aquí a cualquier estudiante digamos de más o menos del quinto semestre que se le pregunte dirá que la jurisprudencia son cinco resoluciones en el mismo sentido si ninguna en contrario o por contradicción de tesis o y además con un número de votación que las apoye no pues el concepto de jurisprudencia digamos saliendo de ese aspecto estrictamente nacional pues tiene que ver con los criterios jurídicos plasmados en las decisiones de los órganos de decisión pero también en el ámbito internacional de los órganos de supervisión así sean no jurisdiccionales se me refiere a los criterios plasmados en las distintas resoluciones que emiten la comisión interamericana y la corte interamericana de derechos humanos entonces pueden surgir criterios inclusive no únicamente de ejercicios de una función jurisdiccional plena sino también en ocasiones derivan criterios de opiniones consultivas criterios en materia por ejemplo de medidas provisionales criterios a veces se derivan también de los informes que surgen de las visitas que hace la comisión a los países entonces son criterios jurídicos que uno puede derivar de todo este ejercicio a la actuación de los organismos supranacionales de supervisión otro de los aspectos y que es un aspecto central al cual no sea la doctrina digamos nos ha ocupado mucho es el aspecto de la fuerza jurídica de estos precedentes y que no es algo sencillo generalmente los precedentes surgen de la actividad jurisdiccional sobre todo de los órganos jurisdiccionales cúspide del ordenamiento los que tienen la palabra última y definitiva en ocasiones sobre los temas es natural que se sigan estos criterios porque esto es por la conformación de los órganos colegiada que hace que los temas sean reflexionados digamos con mayor detenimiento también el tipo de requisitos que se exigen a quienes fueron parte de esos órganos que se trate de las decisiones últimas y definitivas o sea una serie de factores que hacen que sea normal que los tribunales de una jerarquía menor a esos sigan los criterios como pautas de decisión en casos similares déjenme decirles que la jurisprudencia de los presidentes en este sentido cumple una función muy importante porque abonan al cumplimiento del derecho a la igualdad si nosotros no aplicamos los mismos criterios para resolver casos similares estamos en última instancia haciendo una especie de desigualdad ante la ley o desigualdad ante la norma que se esté aplicando entonces el precedente cumple también con ese aspecto muy importante que los casos iguales se traten como iguales y los desiguales como desiguales en este sentido no podríamos hablar de una obligatoriedad en los términos en los que entendemos en México de los precedentes de la corte interamericana pero me parece que si tienen voy a utilizar un concepto tal vez para eludir la cuestión una fuerza jurídica y una fuerza jurídica no en el sentido de utilizarlos como un argumento de autoridad pues el argumento de autoridad vale por quien lo dice sin importar a veces lo que se dice yo invocar por ejemplo un criterio en ocasiones de la Suprema Corte de Justicia lo puedo invocar con un argumento de autoridad es decir ¿por qué vale esto? ¿por qué tiene fuerza jurídica? porque lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin embargo este tipo de precedentes además de la consustancial autoridad que tienen por ser el intérprete oficial de alguna forma de la Convención Americana y de otros tratados también atiende a los criterios de razonabilidad y eso es lo que hace me parece fuertes a los criterios de la Corte Interamericana en particular a los que me estoy refiriendo porque contienen elementos de razonabilidad entonces no es solo invocar por invocar sino también ver el contenido del precedente que se está tratando de utilizar existen por supuesto aspectos relacionados con funciones básicas que tiene la jurisprudencia no es solo reflejo de la interpretación de los estándares sino también sirve para poder poner estos estándares al día entonces la Convención Americana es de 1969 y de alguna manera a la fecha pues han cambiado muchas situaciones o se han creado nuevos retos y esos retos solo pueden hacerse frente mediante la interpretación de la Convención Americana y de los tratados vigentes en el sistema interamericano en este sentido la jurisprudencia interamericana pues es de alguna forma no está con una camisa de fuerza como lo entendemos en México con razón a la jurisprudencia interna sino que tiene flexibilidad digamos en su invocación en su identificación está de alguna manera al alcance de quienes pretenden invocar un criterio identificarlo y hacerlo valer entonces no hay un semanario judicial de la Corte Interamericana que me diga este es el rubro y este es el criterio de alguna forma nutre la práctica del sistema de una manera muy interesante y yo creo de formas que también tenemos nosotros mucho que aprender de ella por supuesto existen entonces y con esto trato de abreviar para mí hay alguna una serie de problemas para la recepción o adecuada recepción de la jurisprudencia internacional en específico de la interamericana y estos problemas vienen dados por los siguientes factores el problema del concepto digamos muy local de jurisprudencia que tenemos que se llama referir el problema de que estamos frente a un texto y a dos o más intérpretes pues la convención americana por ejemplo la incorporamos a nuestro orden jurídico interno se convierte en normas mexicanas de fuente internacional pero tenemos un problema esa convención americana ese texto tiene por lo menos dos intérpretes o dos intérpretes de relevancia en nuestro ámbito interno la Suprema Corte de Justicia de la Nación artículo 94 de la Carta Magna y en el ámbito internacional la Corte Interamericana ahí por supuesto eso debe generar una especie de lo que llaman ahora diálogo jurisprudencial inclusive hay una publicación en que publica este instituto con este tema en donde se ve cómo es recepcionada esta jurisprudencia por sobre todo por los tribunales constitucionales en la decisión de los asuntos que tienen a su cargo por supuesto cada uno de estos dos intérpretes digamos tiene su función acotada en términos de cuál es el ámbito en donde se está presentando el asunto la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpreta la convención para su aplicación interna y la Corte Interamericana con respecto únicamente a las atribuciones que tiene establecidas para elucidar la responsabilidad del Estado en la transgresión o no de estos estándares internacionales otro de los problemas que tenemos también para poder llevar a cabo esto mejor es el problema de lo que yo llamo dos textos y un mismo contenido es el problema de que la Convención Americana enuncia una serie de derechos los establece y cuando uno lee por ejemplo la Constitución Mexicana se encuentra con que el contenido es muy similar digamos en términos ahora muy modernos tienen el mismo en ocasiones el mismo ADN están muy emparentadas y ahí el problema va a ser que cuando yo interpreto una por supuesto estoy interpretando algo que es contenido posiblemente también de la otra estos son problemas no son muy salvables y más bien invitan a que los órganos internos los jueces sobre todo consideren en todos los casos de aplicación de la Constitución también los estándares derivados de los instrumentos internacionales interpretados a la luz de los órganos que los aplican pues de la Corte Interamericana y también por supuesto en casos de la Comisión entonces me parece para ir terminando que en nuestro país existen esta serie de aspectos que hay que tomar en cuenta pero también si hablamos estrictamente de esta recepción en el sentido que apunté al principio me parece que el modelo en la actualidad que está llevando a cabo el modelo de tribunal que está llevando a cabo este ejercicio es el tribunal electoral yo me he encontrado en el tribunal electoral del poder judicial de la federación me he encontrado con fallos muy interesantes en donde no solo hacen alusión a la jurisprudencia de la Corte sino también la incorporan para interpretar y hacer un estándar aplicable en los casos de que conoce inclusive ha mencionado el tribunal electoral el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre México ha mencionado los casos de la Corte pero no esto es no solo hacer alusión a la convención sino a cómo ha sido interpretada la convención por la Corte Interamericana y me parece que ese tribunal en esos asuntos está es como el faro a seguir por el resto de los órganos jurisdiccionales finalmente haría yo únicamente referencia a un aspecto derivado de una reciente reforma que hubo a la constitución del Estado de Sinaloa para ver que no únicamente por el ámbito digamos desde el ámbito jurisdiccional se puede hacer esto sino que también en el ámbito local se están haciendo esfuerzos la constitución de Sinaloa que fue reformada en este año en el artículo cuarto vice señala que los derechos humanos a lo que hace alusión esta constitución o sea que hace referencia a derechos de la constitución federal derechos de fuente internacional o de los tratados y los que establece la propia constitución de Sinaloa dice se evitará digamos se interpretarán de acuerdo con los siguientes principios y en la versión segunda señala su sentido se determinará de conformidad con los instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano aplicables y atendiendo los criterios de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano con esto se refiere no solo a la comisión sino también a los comités de Naciones Unidas y dice especialmente de la corte interamericana de derechos humanos esto significa que en Sinaloa los operadores jurídicos tendrían ya incluso por obligación constitucional la necesidad de referirse en los casos de aplicación de estos derechos a la jurisprudencia por supuesto de la corte interamericana entonces yo lo dejaría aquí simplemente con un ejemplo de lo que podría ser una forma de facilitar la recepción y bueno pues invitarlos sobre todo a los jóvenes que luego tienen muchos a ocuparse de estos temas con mayor profundidad muchísimas gracias muchas gracias gracias al doctor Ulises Carmona Tinoco por su excelente exposición y también por ajustarse al tiempo que habíamos convenido muchas gracias al maestro Carmona Tinoco quien ahora usó la palabra el doctor Manuel Becerra Ramírez también por 15 minutos por favor doctor muchas gracias yo también quiero empezar mi exposición agradeciendo al doctor García Ramírez y a la corte interamericana de derechos humanos el haberme permitido estar en esta mesa tan interesante y tan trascendente bueno en uso de mis 15 minutos voy a empezar con algunas cuestiones generales de derecho internacional para después ver el caso mexicano en lo que se refiere a la recepción del derecho internacional y de las resoluciones digamos de Asia en términos generales de la corte interamericana y en general del derecho internacional en principio las cuestiones generales como ustedes saben y eso ante un público tan especializado tan conocedor del derecho internacional solamente se les recuerda que una de las normas fundamentales del derecho internacional público es la pacta zonservana es una norma que algunos turistas han considerado como la base fundamental de la existencia del derecho internacional por supuesto yo diría que un tanto se queda corta porque el derecho internacional como lo saben ustedes no solamente se compone del derecho convencional sino también por el derecho constitucionario es fundamental la pacta zonservana el otro principio que me parece importante recordar es el de la responsabilidad de los estados este también es un principio bastante interesante ha sido motivo inclusive de discusión en la Suprema Corte de Justicia precisamente en esas famosas dos resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en relación con la jerarquía de los tratados me estoy refiriendo a la de 1999 y la del 2007 en esa algunos una corriente importante de ministros establecían de que había obligación hay una obligación por parte del Estado mexicano de cumplir los tratados internacionales y tenían una jerarquía superior solamente abajo de la constitución en virtud de que si no lo hacían había una responsabilidad internacional esto les digo es importante independientemente de la otra corriente que dicen que eso no resuelve la jerarquía interna puesto que es una argumentación circular dice el ministro Cosío pero lo más importante es que hay responsabilidad internacional y la responsabilidad internacional del Estado se manifiesta por actos de los tres poderes que es el ejecutivo legislativo y judicial en términos de la responsabilidad por actos del ejecutivo mucho se ha hablado se habla poco en lo que respecta a los actos del judicial y casi nada del legislativo aquí hay me parece y eso sería cuestión de otra plática quizás vacíos en nuestro sistema jurídico el legislador ocioso el legislador que no trabaja a favor de la recepción de los convenios internacionales al derecho internacional en lo cual se ha obligado el Estado mexicano también podría dar causa a una responsabilidad internacional otro principio es la cuestión del orden público internacional esta es una concepción meramente teórica pero que está tomando fuerza en el orden internacional hay también un orden público internacional que está formado por el derecho internacional de los derechos humanos el derecho humanitario y normas de derecho penal internacional que también se manifiestan en algunas normas de carácter adjetivo esto es una estructura también una especie de segundo piso a los órdenes jurídicos internos por características específicas muchas de sus normas son de yus coyen internacional son ergaones otras y también reconoce en principio como el principio pro homine fíjense ustedes mi idea también era tocar diferentes resoluciones a nivel interno pero les adelanto un poco que el poder judicial ya empieza a hablar de estos conceptos en la última resolución en relación con la jerarquía de los tratados la discusión amplia fue alrededor de las normas de yus coyen internacional aunque me temo que no con mucha brújula y con mucha expertiz de internacionalista porque resiento por la expresión que algunos confunden el derecho internacional con las normas de yus coyen y por otra parte no dan elementos para entender por qué es una norma de yus coyen no todas las normas de derechos humanos son normas de yus coyen hay una jerarquía también y también quiero adelantarles un poco que en algunas resoluciones también ya se ha utilizado el principio pro-omine es una cuestión bastante interesante y da esperanzas en la utilización del derecho internacional por parte del poder judicial la segunda parte de mi exposición rápida también se refiere al sistema de recepción que tiene la constitución mexicana o el sistema mexicano como saben ustedes la constitución tiene una recepción compuesta de un eje vertical y otro horizontal el punto fundamental lo podemos encontrar en el artículo 133 de la constitución y el artículo 15 en lo que se refiere a derechos humanos como saben el artículo 133 de la constitución se ha atacado muchísimo sin embargo puede ser el punto de construcción inclusive de todo un discurso jurídico precisamente en las resoluciones y me estoy recibiendo concretamente que el artículo 133 establece la supremacía de la concepción y establece después que los tratados internacionales son ley suprema de la unión este concepto de ley suprema de la unión también se ha manejado mucho en las decisiones jurisprudenciales en el sentido de decisiones del poder judicial pero me parece que no se ha aprovechado lo suficiente y no se ha analizado de acuerdo con este concepto de ley suprema de toda la unión los tratados internacionales se pueden aplicar en forma auto ejecutiva en algunos casos dependiendo del tratado internacional y por otra parte se pueden invocar ante las diferentes autoridades en forma inmediata cuando el tratado internacional tenga esas características es decir sea auto ejecutivo y otra cuestión que va muy a tono con lo que se acaba de ver es una ley de tratados una breve mención de esta ley de tratado de 1992 1992 México negocia un tratado de libre comercio y necesita una ley de tratados porque sirve para reconocer lo que es un tratado internacional y lo que no es un tratado internacional es un los acuerdos ejecutivos que es una práctica constante en todo el mundo y que México los practica pero no los mantiene o no los tiene en su legislación pero también está previendo los órganos de solución de controversias entonces la ley de tratados en ese marco pensando en los paneles de solución de controversias tiene una disposición que es genial y que los jueces y los practicantes no reparan mucho en ella dice el artículo 11 las sentencias las arbitrales y demás resoluciones jurisdiccionales derivadas de la aplicación de los mecanismos internacionales para la solución de controversias legales a que se refiere el artículo 8 tendrán eficacia ojo tendrán eficacia y serán reconocidos en la república y podrán utilizarse como prueba en los casos de nacionales que se encuentren en la misma situación jurídica de conformidad con el código federal de procedimientos civiles y los tratados aplicables es decir hay dos aspectos de este artículo primero que tienen eficacia las resoluciones de las sentencias de las resoluciones que se dicten en órganos judiciales en los cuales México sea parte que tienen validez era importante porque eran los paneles de solución de controversias México en aquel tiempo recuerdan ustedes no era parte de la competencia de la corte interamericana y por otra parte podrán utilizarse las sentencias que se dictan en esta obra de la resolución de controversia en otros como prueba en otros casos de nacionales que se encuentren en la misma situación es decir es una especie de precedentes a nivel de derecho anglosajón eso da pie para precisamente la sentencia de las resoluciones que se dicten en la corte interamericana puedan ser inmutados ante los tribunales esto los jueces y me temo que los litigantes un tanto lo omiten bien ahora ¿qué ha pasado con la práctica? es decir con esa recepción por parte de los tribunales en un principio yo le podría decir mi idea era es la ha fallado el poder judicial mexicano pero con un análisis mucho más detenido y podemos decirlo un poco más objetivo podemos encontrar que tienen resoluciones que son impresionantes en este momento para otro momento esto no se hubiera podido dar así hay pero con claroscuros así hay resoluciones por ejemplo que se han dictado por nuestro máximo tribunal por ejemplo en el caso de los falcones es impresionante esta resolución es un caso como lo saben ustedes de vital importancia no solamente de carácter técnico jurídico que tiene sus importancias evidentemente sino también desde el punto de vista político en las discusiones en la Suprema Corte de Justicia se pusieron a embarcar en una discusión muy amplia en relación con la prescriptividad o no del crimen de genocidio independientemente de que pueda ser cuestionable lo que se cometió en la década de los 70 y en el 68 sea o no genocidio lo importante es que el genocidio es una norma imprescriptible desde el punto de vista de derecho internacional y en el caso de la Suprema Corte de Justicia fue omitido esto da la posibilidad de esto da posibilidad precisamente de que se abra la Corte Interamericana de Derechos Humanos en mis tres minutos yo tengo cuatro minutos perdón en mis tres minutos les mencionaría algunos casos más uno que es interesante y bastante entretenido es la sentencia en relación con un poeta yo diría un poeta irreverente de Campeche en el cual escribe un poema malísimo pero va en contra de los símbolos patrios y por eso se le condena a una pena de cárcel evidentemente la Corte al final lo decide de esa manera es decir la constitucionalidad de esa disposición y olvida precisamente lo que se veía en la mañana el caso conocido que resolvió la Corte Interamericana la última Tentación de Cristo recuerden ustedes y por supuesto los tratados internacionales las convenciones de 1966 otro hay casos impresionantes que se refieren a la aplicación de la costumbre internacional esos casos me parece que dan muestra de que el poder judicial tiene la posibilidad y la vía para aplicar el derecho internacional pero todavía falta mucho en términos en principio de educación a los diferentes niveles es decir no solamente a los jueces sino desde las escuelas de derecho en este momento precisamente estamos dando un curso para los jueces precisamente en los juzgados y los jueces me dicen nos exigen que apliquemos el derecho el derecho internacional pero si ya está en las leyes esa es una respuesta y otra es los podemos citar pero y que pasa con los litigantes los litigantes no nos piden parece en términos generales en términos de cultura que es un fenómeno un poquito mucho más amplio pero empezamos desde aquí muchísimas gracias muchas gracias a Manuel de Cerro tiene ahora el uso de la palabra también por 15 minutos el doctor José Luis Caballero por favor doctor muy buenas tardes quiero pues también dar las gracias muy cumplidamente a la corte interamericana de derechos humanos a don Sergio García Ramírez por la gentil invitación al instituto de investigaciones jurídicas que auspicia esta jornada a su director rector fix me da mucho gusto también compartir la mesa con con distinguidos académicos con queridos amigos luego pasa que al final del día cuando uno está hablando ya al último dices bueno es que lo que dijo el profesor planito más o menos por ahí va empiezo a sentir que va a repetir yo voy a ver las cosas con mucho optimismo y voy a decir que en esta jornada se van encontrando denominadores comunes especialmente con los con los colegas mexicanos tres puntos sobre los que quisiera yo reflexionar brevemente también uno es que ha pasado en la estructura mexicana que de alguna manera se ha hablado de esta estructura constitucional legal que acoge la recepción de los tratados internacionales y la jurisprudencia en el caso de aquellos derechos humanos y de los organismos como la corte interamericana en segundo lugar porque esta jurisprudencia de la corte interamericana y en tercer lugar algunos casos decir que está pasando en la práctica mexicana y como pues de alguna manera yo he advertido como tres tipos de casos que así han ido construyendo sobre todo ante la Suprema Corte de Justicia de menos a más un ámbito muy regresivo hace algunos años ya dio cuenta de algunos de ellos el doctor Becerra en primer punto yo creo que se ha discutido muchísimo esto del artículo 133 y su interpretación en un libro de reciente aparición el doctor Manuel Becerra también dice y yo lo comparto que interpretar dice que el 133 establece una jerarquía de ordenamientos solo ha propiciado discusiones interminables y algunos criterios de la corte mexicana pero discusiones interminables y que yo creo que se ha generado un lugar común en la práctica mexicana que va acompañado de la misma estructura normativa del 133 y que es que los tratados internacionales sobre derechos humanos y en general los tratados internacionales bueno estos específicamente como no ostentan un rango constitucional no pueden incluir construir el contenido de los derechos fundamentales y que solo en todo caso propiciarían una instancia ulterior de defensa en la corte interamericana en la comisión y en la corte lo cual desde luego ya es bastante porque de alguna manera está abriendo la puerta a derechos integrados lo que voy a decir en unos minutos de cualquier manera yo creo que con este con este gran dique que nos hemos puesto como lugar común en la práctica mexicana hay algunas salidas ¿no? ha habido algunas salidas esperando esa gran reforma en materia de derechos humanos como decía Juan Manuel Gómez Robledo en la mañana yo no diría que el 133 sino como un principio de derechos humanos en el capítulo correspondiente a estos sin embargo hay algunas salidas ¿no? ya una concepción menos rígida menos vertical de supremacía constitucional un mayor entendimiento de lo que son los ordenamientos internacionales de la naturaleza de los tratados me remito por ejemplo al voto particular del ministro Silva Mesa en un caso muy famoso el caso McCain del año pasado donde habla de conflictos de normas que tienen que aplicarse preferentemente según el tratamiento del caso concreto en fin y una cuestión que en México se ha reparado muy poco muy poco y que me parece que es muy interesante porque a mi juicio toca el núcleo medular de donde va la cláusula habilitante para las constituciones en la recepción de los tratados de derechos humanos que es una cláusula de interpretación conforme y una cláusula prómine que curiosamente evidentemente no está en la constitución pero si ha sido llevada a la legislación secundaria fíjense por ejemplo desde 1992 la ley federal de protección al consumidor 2003 ley federal para prevenir y eliminar la discriminación 2004 ley federal de responsabilidad patrimonial del estado 2006 la reforma en este punto ley federal de transparencia de acceso a la información pública 2007 ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia todas al tener esta estructura normativa tan rígida todas con una cláusula habilitante que yo creo en otros países pongo el ejemplo España ha sido muy exitosa para la recepción de la jurisprudencia en ese caso del tribunal europeo sería yo creo el esquema constitucional que está teniendo un desfogue muy interesante en legislación secundaria pero por ahí me parece que tendría que ir la reforma constitucional sin por esto decir que de cualquier manera los tribunales constitucionales la suprema corte tiene que establecer criterios de interpretación conforme desde ya como ya lo ha venido haciendo ahora con este problema esta situación que tenemos en México cuál es la jurisprudencia por qué la jurisprudencia de la corte interamericana y esta reflexión la hago porque en algunos foros se ha dicho en descargo del tribunal constitucional que qué complicado es que el juez de constitucionalidad tenga que resolver cuando hay un montón de tratados de los que el país determinado es parte y entonces que si de repente el comité de derechos humanos de naciones unidas dice algo la comisión interamericana dice otra cosa la corte interamericana dice otra cosa entonces ¿cómo hace el tribunal constitucional para ilvanar todos estos criterios? bueno a mí me parece que hay algunos puntos muy claros que tendríamos que atender en relación con que son las cortes internacionales de derechos humanos las que ofrecen la pauta más clara de interpretación lo dice la convención en el artículo 63.2 en primer lugar porque estamos hablando de derechos integrados es decir los derechos que se defienden ante la corte interamericana son derechos fundamentales constitucionales que tuvieron que haber agotado el recurso de amparo y que abren la puerta a la jurisdicción internacional de tal manera que una solución de la corte interamericana es una solución reparadora incluso de la constitución son derechos que se integra a través de un diálogo jurisprudencial como decía Jorge Ulises a mi en este sentido me parece muy interesante por ejemplo el caso Castañeda la suprema corte mexicana durante este tiempo había sido muy inconsistente en el ámbito del alcance de los derechos políticos electorales en el famoso caso Yucatán por ejemplo llegó a decir la suprema corte que la interpretación de la exposición de la constitución mexicana que establece que el derecho a votar y ser votado es decir el artículo 35 tiene que ejercerse con las calidades que establece la ley esas calidades que establece la ley eran fíjense bien lo que dice la corte mexicana no eran otras sino las prohibiciones las exclusiones que la convención americana establece en el artículo 23.2 es decir las calidades que establece la ley para que alguien pueda acceder a votar y ser votado son calidades de tipo personal como dice el artículo 23.2 por lo tanto la pertenencia a un partido político no puede ser una calidad personal y por lo tanto no puede ser un criterio para determinar que alguien ejerza o no sus derechos políticos por lo tanto no sería un criterio el estado asociado a un partido político finalmente la resolución da salida que el legislador secundario determine si alguien asociado a un partido no puede contender por un puesto de elección popular lo cual incide en el contenido esencial del derecho que la misma corte construyó ahora con el caso Yatama el caso Yatama ha venido la corte interamericana un elemento fundamental el contenido del derecho en México es decir los criterios que establece el artículo 23.2 son base en la regulación para los titulares de esos derechos dijo la corte interamericana y otra cosa son la manera en que se articule los sistemas electorales entonces estamos hablando de derechos integrados el segundo punto es el diálogo jurisprudencial del que acababa el doctor Carmona es decir hay una jurisprudencia que se permea en todos los en todos los estados y que todos los estados tienen que tomar en consideración para construir su propia base de derechos sobre todo los tribunales constitucionales a mi en ese sentido perdón me pareció muy importante que la corte conociera del caso Kimmel y pudiera establecer esta esta jurisprudencia aún y con el reconocimiento de responsabilidad del estado argentino y diciendo la corte interamericana que hay un tema de orden público internacional y que va más allá del entendimiento de los estados partes o de la voluntad de los estados partes de la convención y el tercero es un poco voltear al ámbito comparado es decir Europa decía el doctor Iscate en la mañana ha venido haciendo un verdadero un verdadero ejercicio de integración regional en torno al convenio europeo de derechos humanos no es trivial que incluso el tratado de la unión europea refiera para la interpretación de los derechos además de las constituciones de los estados miembros al convenio europeo y su interpretación por parte del tribunal europeo de derechos humanos y los estados los 47 miembros de Europa habilitando a través de lo que le llama la famosa jurisprudencia rebote el principio de cosa interpretada un criterio que va creando una unidad Peter saberle ha dicho que se está creando un tribunal constitucional regional en materia de derechos humanos al referirse al tribunal europeo lo creo también de la corte interamericana por eso la corte interamericana ahora en México con esta estructura y a partir de la importancia que tiene la jurisprudencia de la corte interamericana que ha pasado bueno yo creo que pudiéramos encontrar tres tipos de resoluciones no voy a abundar mucho en ellas porque el tiempo se va pasando pero si yo creo que la corte que en un momento empezaba a conocer de cuestiones de conflictos entre poderes a partir de su reforma de 1994 95 ha ido caminando hacia el conocimiento de temas sobre derechos humanos y yo hablaría de tres tipos de resoluciones de resoluciones en primer lugar aquellas que no han hecho caso del derecho internacional en lo absoluto o bien que ha sido que lo regresa yo creo que en ese tipo de resoluciones hay algunas joyas Manuel Becerra hablaba de la sentencia del Alconazo bueno es tremendo la falta de alcance que le dio la corte a las normas de derecho internacional no solamente convencional constitucionario no solamente a la ratificación del convenio de introscriptibilidad sobre el genocidio sino ya de la convención sobre prevención y transición del mismo delito el caso Castañeda mismo en sede de la corte mexicana yo creo que pasó por alto bastante el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos estos casos que han sido ya sea también Manuel el caso del poeta otros que eso se está volviendo una práctica cotidiana que son aquellos que invocan dispositivos normativos de la convención americana o de la convención de derechos del niño es decir el artículo tal 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 de la convención se habla pero no aluden a la jurisprudencia de la corte interamericana que son los más pero hay una serie de casos que yo creo que van siendo muy importantes Jorge Ulises hablaba del tema del tribunal electoral el tribunal electoral ha dado algunas resoluciones muy importantes yo creo que la sentencia del caso Hank es modélica en el tema de haber interpretado los derechos políticos electorales sustentados fuertemente en el caso de Yatama contra Nicaragua por el tema de la igualdad como prohibición de discriminación la primera sala también de la de la Suprema Corte ha hecho casos ha defendido casos importantes ha ha sentado criterios muy importantes por ejemplo hay un caso último sobre las restricciones de una ley a los derechos y se ha apoyado fuertemente en la opinión consultiva número 5 de la que daba el juez Ventura en fin voy concluyendo en estos tres ya menos minutos que me quedan yo creo que con independencia de lo que está pasando en la Suprema Corte y de lo que quisiéramos que fuera deseable una reforma próxima a la Constitución se van encontrando ya días de mayor expansión yo creo que a partir de los dos casos que va a conocer la Corte Interamericana de México el año próximo y el caso Castañeda vamos a tener algunos insumos muy importantes yo con esto quisiera decir también el caso Castañeda que 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 elecciones nos deja pues en primer lugar el contenido el contenido del derecho fundamental al voto activo y pasivo y que tiene que ser retomado por la Suprema Corte de Justicia también el establecimiento de recursos efectivos ese tema de la justiciabilidad de los derechos humanos es importantísimo y es importantísimo también el caso del amparo yo ahí hubiera creído que la Corte Interamericana la verdad es mi modestísima opinión se pronunciara de una manera más contundente el caso del amparo se hubiese pronunciado porque es verdad que hay un sistema paralelo para la protección de los derechos político-electorales pero también es verdad que en México no ha sido trivial no ha sido anecdótico el haber impedido que el amparo proceda contra la violación a este tipo de derechos además tenemos una laguna ahí fuerte muy fuerte en el tema de aquellos derechos que están en la frontera es decir no alcanzan a ser derechos político-electorales pero están vinculados a estos y ahí el amparo sigue sin proceder porque lo mandan al ámbito de la jurisdicción electoral y luego la jurisdicción electoral también dice que no le toca y esos derechos están en estado de indefensión ahí tenemos un caso ante la comisión ya interamericana por violaciones al derecho al acceso a la información que ha sido talentosísimamente llevado ante la comisión repito por dos abogados mexicanos Graciela Rodríguez y Luis Miguel Cano yo creo que ahí en este tema falta muchísimo por hacer también y el caso Castañeda puede ser de gran apoyo finalmente pues retomo lo que han dicho de la expresión del ministro Ortiz Mayagoytia en este caso la reforma constitucional que ha sido tanta bienvenida entre nosotros es decir que no quede el caso Castañeda finalmente nos enseña en México que no debe quedar ningún resquicio de justicialidad de los derechos humanos muchas gracias por su atención muchas gracias al doctor José Luis Castañeda jurídica y también de una manera muy especial al doctor Patiño y especial al doctor Castañeda Ramírez por darle la oportunidad a la facultad de derecho de expresarse en un foro como este porque creo definitivamente que por ahí podríamos encontrar la causa fundamental del por qué la jurisprudencia ha tenido tanto problema en aplicarse dentro del derecho interno sobre todo la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos primero que nada quiero manifestar mi reconocimiento por el tipo de resoluciones que emite el tribunal de la corte interamericana puesto que en ella se advierte siempre un profundo humanismo que vale la pena rescatar y también ir incorporando en la enseñanza que damos a nuestros alumnos creo que definitivamente el ser humano nos presenta elementos suficientes para poder fundar y para poder motivar definitivamente nuestras diferentes resoluciones creo también que las facultades de derecho tienen una importante función que cumplir en definitiva con lo que se refiere a la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos al derecho interno quiero considerar que la dignidad imana de la condición de personas y pienso que las propias características humanas son parte del fundamento del ser humano lo que pudiéramos considerar es que la educación en derechos humanos es uno de los elementos básicos que se tiene que promover en el ámbito de nuestros países me parece que en el ámbito jurídico hemos tenido una situación verdaderamente difícil porque da la impresión de que no tenemos la posibilidad de tener los instrumentos necesarios y las herramientas que permitan poder accionar el sistema internacional de los derechos humanos yo quisiera decir por ejemplo que analizando la educación en derechos humanos y como la hemos tratado de llevar nos hemos dado cuenta de que los institutos de carácter judicial por ejemplo no tienen muchas posibilidades de incorporar el derecho de los derechos humanos como por ejemplo en el instituto de la judicatura federal en cuya novena generación de octubre de 2008 en la especialidad de secretario de juzgado de distrito y de tribunal de circuito en su programa regular no incluye ninguna materia de derechos humanos y únicamente incluye una que tiene 10 horas pero es de jurisprudencia nacional de la misma forma en un documento que anexo vemos que desde el año 2000 a la fecha únicamente se han realizado 14 eventos en los que se trabaja el tema de los derechos humanos la duración total de todos estos eventos en todos estos años es de 295 horas y 4 de esos eventos de esos 14 fueron relacionados con presentación de libros o presentación de ciris entonces yo creo que por ahí pues no tenemos una una intención de ir incorporando estos temas dentro del poder judicial por otro lado tenemos a la facultad de hecho la facultad de hecho la formadora precisamente en estos temas y es la que dota de herramientas a sus alumnos para que después puedan incorporarse inclusiva en las actividades públicas la facultad de derecho a pesar de los esfuerzos que ha hecho solamente contempla la materia de ética y derechos humanos en dos de sus planes de estudio en otros dos no la contempla esto lo contempla de manera obligatoria por otro lado como materia optativa solamente presenta sistema internacional de los derechos humanos pero considero que en este caso debería de ser también una materia obligatoria por otro lado también vemos que no había un programa de vinculación entre lo que era la licenciatura y el posgrado actualmente vemos que se está implementando ese programa y la verdad es que ayuda muchísimo porque en el posgrado tenemos toda una especialidad en materia de derechos humanos y lo que pasaba es que como no se formaban alumnos desde la licenciatura la especialidad muchas veces se quedaba desierta hoy he visto que han hecho esfuerzos muy importantes por incorporar alumnos de la licenciatura dentro de las materias de derechos humanos y gracias a eso se ha abierto muchísimo la matrícula tenía generalmente uno o dos alumnos durante todos mis cursos en la actualidad tenemos 15, 20 y en algunas ocasiones hasta 30 esto quiere decir que va permeando poco a poco la posibilidad de esta cultura de los derechos humanos quiero señalarlo porque pareciera también que si nosotros no estamos formando en la facultad de derechos no tenemos quien accione al poder judicial si nuestros alumnos no saben utilizar las herramientas si no las tienen a la mano y no las van incorporando en los estudios cotidianos finalmente no tenemos la posibilidad de crecer en ese ámbito creo también que en este sentido la facultad de derecho y en especial algunas de las materias pues México de hecho se encuentra un poco aislado por ejemplo con los países de Sudamérica y a veces las cátedras integradoras que ellos tienen no se presentan con la misma frecuencia entre nosotros entonces nos quedamos como en medio a veces con los del norte pero en algunas ocasiones con los del sur y eso no nos permite ese intercambio de ideas y ese intercambio de posturas como podíamos tener con diferentes ámbitos por otro lado creo que las universidades con esa libertad de cátedra que garantizan dentro de ellas finalmente pueden permitir la vinculación del derecho internacional con el derecho interno tanto la doctrina como la corte interamericana de derechos humanos han expresado las ideas del carácter especial de los tratados de derechos humanos que se aleja de los tratados multilaterales comunes ya que no hacen diferencia el intercambio de derechos que obligaciones entre estados sino que aquí en realidad tanto el sujeto como el objeto de los tratados es precisamente el ser humano entonces nosotros hablaríamos que tenemos una situación verdaderamente especial cuando hablamos de un tratado de derechos humanos pues realmente se ocupa precisamente del ser humano de los derechos que deben en determinado momento respetársele al ser humano México en nuestro caso a pesar de que dentro de su normativa interna tenga vamos a decir algunas posibilidades de aplicar los derechos humanos definitivamente si no incorpora la normativa interamericana pues vemos que todos estos tratados en materia de derecho internacional de los derechos humanos pues nos van dejando como con un punto fuera de la aplicación ¿por qué? porque cuando México no fundamenta ni motiva sus resoluciones en el derecho internacional de los derechos humanos pues prácticamente vemos que las va viciando de origen con una normativa que tiene la obligación de incorporar vemos también que cuando hablamos de la obligatoriedad de la incorporación de los tratados en el derecho interno tenemos algunas resoluciones importantes por ejemplo México a través del poder judicial ha argumentado que no puede aceptarse el carácter especial de los tratados de derechos humanos cuando la convención americana no establece el carácter obligatorio y vinculante para los efectos del amparo de sus recomendaciones esto lo hace en el amparo en revisión 136 2002 vemos entonces también que todas las instancias internacionales tienen la posibilidad de nombrar al producto de sus decisiones jurisprudencia y esta se encuentra en todas ellas se encuentra definitivamente inmerso el elemento de interpretación vamos a decir también que tenemos varias dificultades si nosotros queremos aplicar la norma jurisprudencial dentro de nuestra normativa mexicana primero el hecho de tomar como base los textos jurisprudenciales finalmente nos aleja del contacto directo con la actividad judicial que si tienen los jueces y a veces no percibimos las actitudes por ejemplo que tienen las labores jurisprudenciales y esto nos aleja un poquito de ese conocimiento tan importante como son los principios que rodean el ámbito de los derechos humanos en segundo lugar si en ciertas cuestiones los tribunales se han guiado por grandes principios en otras el casuismo inherente a toda actividad judicial especialmente la internacional hace muy difícil la inducción de líneas generales no tanto que inclusive la corte interamericana ha marcado algunas líneas generales en algunas de sus resoluciones en tercer término el gran número y especificidad de los temas tocados en el campo de los derechos humanos por los tribunales internacionales ha limitado forzosamente las consultas y al limitar las consultas entre tanto tema finalmente lo que venían diciendo los especialistas que antes me precedieron pues no encontramos alguna forma alguna metodología que definitivamente nos permitiera incorporar este tipo de jurisprudencia en nuestra norma tenemos también que en la actualidad debemos razonar que al entender las reglas de la jurisprudencia internacional debemos redilucidar el carácter especial de los tratados de derechos humanos y así vislumbrar la trascendencia de su jurisprudencia que por su especificidad contiene normas y principios supremos como el principio pro homine y el definitivamente el efecto erga omnes que le dan en muchas ocasiones esta calidad superior el cambio de una democracia incipiente en nuestro país todavía no nos ha hecho comprender que los derechos de la persona humana limitarán el derecho soberano de cada estado y que el estado está al servicio del ser humano y de la moral universal progreso democrático y respeto a los derechos humanos son cuestiones inseparables por eso el proceso de democratización y la afirmación de la democracia están necesariamente unidos a la vigencia de los derechos humanos desafortunadamente aunque hemos avanzado mucho en México todavía no tenemos la posibilidad de lograr una aplicación efectiva de estos derechos el problema real se presenta en la penetración e integración de las normas de derechos humanos en sistemas jurídicos que en muchas ocasiones se convierten casi casi en intermeables en el nuestro yo siento que hace aproximadamente unos dos tres años hemos empezado a hacer una incorporación real y un poco más fuerte dentro de nuestro derecho interno la fuerza de la práctica debemos de decir que es la única que puede ayudar a la relación entre el derecho internacional y el interno tenemos que apoyarnos en la teoría pero definitivamente si no lo practicamos de manera cotidiana no podemos llegar a su aplicación lograr la primacía de la práctica sobre la teoría nos permitiría vincular la formación de nuestros alumnos en nuestras áreas jurídicas integrando la práctica internacional y también para que cuando ellos cumplan sus labores en el ámbito público finalmente la bajen al ámbito nacional cuando hablamos de la jurisprudencia de la corte interamericana y su recepción tenemos un elemento muy importante para justificar la vinculatoriedad de la jurisprudencia de la corte interamericana y esta fue la aceptación de su competencia en el artículo 1 nos señala los Estados Unidos mexicanos reconocen como obligatoria de pleno derecho la competencia de la corte interamericana de derechos humanos sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la misma sobre derechos humanos de conformidad con el artículo 62.1 de la misma yo creo que este es un punto específico que nos permite comprender definitivamente la necesidad de trabajar sobre esta obligatoriedad en cuanto a la recepción de la prudencia de la corte interamericana en nuestro tribunal es una investigación cuyo universo se compuso de 32 personas 13 magistrados y 19 jueces que aceptaron participar como expertos dentro de las diversas materias de su competencia además de someter la comprobación de resultados a través de una encuesta entre ellos en las que se contemplaron lo siguiente de 13 magistrados participantes 11 señalaron no haber utilizado nunca la jurisprudencia interamericana también indicaron que no habían visto nunca alguna resolución mexicana en la que se citara la jurisprudencia de la corte los dos magistrados restantes ambos del estado de México afirmaron haberla utilizado y haberla visto en otros casos sin embargo solo uno de ellos proporcionó copias la otra persona cuando las proporcionó presentó copias sobre otro documento que fue la convención de los derechos del niño los tres los tres documentos que me presentaron fueron el amparo 1065 2007 el amparo directo 98 2007 el amparo directo 402 2004 en todos ellos específicamente se cita la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos en el mismo orden de idea los 13 magistrados en su totalidad declararon que les parecía importante realizar alguna consulta específica para poder aplicar el derecho internacional de los derechos humanos en su vertiente americana sin embargo al preguntar sobre la aplicación directa no todos coincidieron en realizarlo en el caso de los jueces 19 declararon no haber utilizado nunca la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos ni haber visto casos en que se invocara al realizar la pregunta sobre si les parecía importante realizar una consulta específica para poder aplicar el derecho internacional de los derechos humanos en su vertiente americana 17 señalaron que sí uno que no y uno más que lo haría únicamente como antecedente podemos concluir entonces que del total de 32 expertos únicamente uno había invocado la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos dos la habían visto en otras resoluciones y los 30 restantes no la habían utilizado ni la habían visto en otros casos asimismo podemos señalar que quienes manifestaron haberla invocado y haberla visto en otros casos fueron magistrados del tribunal colegiado uno en materia penal y otro en materia civil lo que nos permite señalar que la jurisprudencia internacional tiene más posibilidades de llegar a los magistrados y no así a los jueces en cuanto a la perspectiva de género fue verdaderamente sorprendente encontrar que había casi tantos jueces como juezas y había casi tantas magistradas como magistrados la diferencia es solamente de uno sin embargo tenemos que decir que todavía para la mujer el poder pronunciarse de una manera distinta a como se pronuncia un magistrado resulta ser un límite que todavía no se puede hacer generalmente tenemos que seguir las pautas que se siguen en los tribunales de verdad que cuesta mucho trabajo señalar esta situación finalmente tenemos que nos permite llegar a la conclusión cuando les preguntamos a los expertos si ellos habían llevado algún curso de derechos humanos o de jurisprudencia internacional solamente cinco de ellos nos manifestaron que habían llevado un curso de derechos humanos no específicamente de jurisprudencia sino solamente de derechos humanos cuando pregunté si tenían la normativa solamente tres me dijeron que la tenía pero la mayoría de ellos solicitaron que se les pudiera proporcionar sin embargo ante lo observado podemos afirmar que no se tiene conocimiento amplio ni se manejan los instrumentos de derechos humanos en el ámbito judicial lo que genera también su falta de aplicación y esto se complementa como hemos dicho con la falta de instrucción en los niveles de licenciatura en las universidades finalmente traía yo algunos casos de los tres amparos que me presentaron dos de ellos son muy interesantes primero porque recogen criterios de la corte en el sentido de las relaciones consulares con la obligación de informar al país cuando una persona está detenida y bueno podemos decir que también recogen la interpretación del artículo 133 donde se señala cómo se incorporan en los tratados internacionales en México hablan también sobre la presunción juris tantum de que se apega a los principios constitucionales del tratado por otra parte también vemos que citan la jurisprudencia de la corte interamericana en la opinión consultiva OC 1699 tenemos también otros casos importantes como es el amparo en revisión número 173 2008 en el cual se hace una interpretación importante definitivamente sobre el principio pro onim pro omine o pro libertad tenemos también el amparo en revisión 186 2008 que resulta emblemático porque por primera vez se admite por algunos de los ministros el tratar de generar medios de defensa accesibles para la defensa de todos los derechos humanos independientemente de quién y dónde se cometa la violación hablan también de un cambio jurídico nacional en el Estado mexicano a partir del 8 de agosto de este año tenemos algunos otros expedientes que ya por el tiempo no se los puedo comentar pero bueno me parece importante primero agradecer a los magistrados a los señores magistrados y a los juez que tuvieron la gentileza de participar en esta investigación en segundo volver a recordar que es muy importante la formación académica a partir de nuestras universidades los principios tan específicos que se aglutinan en torno al derecho internacional de los derechos humanos son principios que deben ser enseñados y reconocidos y todos estos principios finalmente van formando actitudes también dentro de nuestros estudiantes para que dentro de la aplicación del derecho comencemos poco a poco a la incorporación del derecho internacional en el derecho interno quiero también agregar que los estudiantes de la facultad de derecho han tenido el honor de haber sacado premios importantes cuando ha habido concursos específicos y la verdad es que ahí algunos profesores comprometen su tiempo de manera voluntaria y los alumnos mismos andan inclusive buscando la forma de poder generar apoyos para asistir a estos concursos creo que la facultad de derecho tiene una labor fundamental y en realidad probablemente la educación en el derecho de los derechos humanos no sea un fin pero definitivamente es el camino para que logramos para que logremos buscar un mundo mejor y si nos integramos a la comunidad internacional a través de la visión conjunta que se tiene en torno a la defensa de los derechos humanos creo que puede ser este el parámetro universal que nos une muchísimas gracias muy amables bueno pues muchísimas gracias a la doctora en gracia del Carmen Rodríguez Morellón son ya más de las 6 de la tarde son 6 de la tarde con 2 minutos nos dieron de plazo hasta las 6 de la tarde de tal forma que nos queda solamente cerrar esta mesa agradeciéndoles a los doctores Manuel Ventura Robles de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al doctor Ulises Carmona Tinoco del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional al doctor Manuel Becerra Ramírez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional al doctor José Luis Caballero de la Universidad Iberoamericana y a la doctora en gracia del Carmen Rodríguez Morellón de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional las magníficas exposiciones que tuvieron los 5 hemos escuchado 5 excelentes conferencias espero que todos las hayan disfrutado como lo disfruté personalmente muchas gracias maestro Sergio García Ramírez muchas gracias por su invitación gracias maestro fiesta muy bien por acompañarnos gracias a todos ustedes por acompañarnos y gracias a ustedes que nos acompañan en la mesa que pasen buenas tardes gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos